hola hola a todos buenas tardes bienvenidos hola 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 bienvenidos chicos buenas tardes los saludo desde mi habitación de cuarentena aquí en el hotel hard rock ya estoy instaladísima saluditos jesús un beso saludos a saúl queens in the world new besitos te quiero la corona plateada hola hola bienvenidos eric wendy qué tal a todos bienvenidos estoy súper súper emocionada estoy sola ahorita en la habitación que vamos a tener por la cuarentena no voy a tener compañera de habitación no sé si se escucharon pero está tronando el cielo y está lloviendo y la vista está deli valor pero ahorita les enseño antes de que se vaya el sol un poquito ruidoso esto miren esta es la vista que tengo desde mi habitación está lloviendo está deli el clima voy a volver a meter porque hay mucho ruido acá afuera perdón como que no hay muy buena señal de internet por eso puede que se me voy a estar pausando un poquito pero aquí estoy la razón de este live es para contarles cómo fue mi llegada al hotel a la concentración para explicarles un poquito de cómo ha sido el proceso la verdad es que no hemos hecho demasiado llegué aquí como a las 3 de la tarde me recibieron fue el registro me pidieron que llenara un formato en donde tenía que poner que era lo que quería comer y cenar el día de hoy no venía ninguna opción vegana pero si venía opción de quitarle el pollo y lo que trajera de origen animal a los alimentos y ya me dijeron que me iban a preparar pues algo especial para mí que era vegana súper lindo súper atentos todos una de las personas que se llama karen de la organización de mis universo me acompañó con mis cosas y mis maletas para hacerme la prueba cobit fue lo primer hito que hicimos bueno lo segundo a entramos a hacer la prueba cobit súper rápido me pidieron que llenara un formato me hicieron la prueba nada más me topé a mi compañera de usa y de lejitos alcancé a ver pero no había nadie más en el lobby me recibieron sin embargo algunas personas de tailandia creo que otros de puerto rico súper súper lindos gracias por estar aquí qué bonito que se tomen el tiempo de venir a vernos desde el comienzo de la concentración y que se anden por los pasillos yo sé que va a estar súper complicado por el tema de cobit pero pues qué lindo qué lindo poder verlos aunque sea de lejitos después de la prueba cobit me llevaron directito a mi habitación no me dejaron estar casi nada en el lobby me llevaron directo y pues ya eso fue todo después de llegar como a la hora me trajeron mi comida con mí me relajé un rato y ya eso es absolutamente todo lo que este día me dijeron que mañana van a venir temprano buscarme ya con los resultados de mi prueba cobit que pues yo sé que van a ser favorables me hice una prueba el lunes porque para entrar a telemundo te piden una prueba cobit entonces me la hice lunes me hice otra el martes que es la que traje para acá que no me la han pedido todavía yo me imagino que mañana ya me me la van a pedir con todos los demás papeles que solicitan y pues ya llegan bien el mañana temprano por mí comenzamos las actividades mañana es el registro mañana es no sé vamos a leer un poquito los comentarios por aquí saluditos a marcian a castillo manuel a tete rosado tete les mando un besotote gracias por formar parte de este sueño saluditos a paco hasta chihuahua a leo a lolo saludos a miri célibá isaac a jesús a mis amigos de oficial mario boutique saludos a saúl a mx su fans oficial los quiero les mando un beso vamos a ver quién más anda por aquí saluditos a martín me pregunta tatán que quién me acompaña en el con una maleta que para un día con la que tenemos que llegar aquí a la habitación con lo básico con lo que necesitamos para dormir para el día de mañana y ya está mañana nos llevan a nuestra habitación que será allá por el resto de la concentración saluditos que acá a toda la familia un beso saludos 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 a uri saludos a clay a mi hermanita a karen hola chiquita te quiero te amo y dicen amanda te mando mensaje se me perdió en la fila pero ame lo estoy buscando let's see let's see ok maybe i should talk in english a little bit too because i know there are some people from not from mexico or latin america so ¿Por qué no? Saludos, Samara, un beso. Javier, hola, hola. A Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conectados. Saludos hasta Yucatán, Elian. Lo siento, lo siento, tengo un mal internet. Solo pude conocer de lejitos a mi compañera de Miss USA. Estaba en el lobby cuando yo llegué, pero ya después se la llevaron, no supe a dónde. Luego a mí me llevaron corriendo a lo del COVID, entonces realmente no tuve mucho tiempo de estar por ahí. Saludos hasta los cabos. A mis chicos de Andreamers, un besote. Saludos a Gonzalo, que es uno de mis maestros de inglés. Con sí, saluditos, un abrazo. Y muchas gracias por todo. Me preguntan que si cuál es mi estatura. Mido 1,80. Ay, ¿qué onda, Carlos? Me pregunta que quién es mi roomie. No tengo roomie todavía porque estamos en la habitación de cuarentena. Entonces tenemos que estar solas, así que hasta mañana voy a saber quién es mi roomie. Pero ya les voy a estar contando mañana con lujo de detalle. Igual estaría cool hacer como un live con quien sea mi compañera de habitación. Me preguntan, ¿y la Paulina? Pau ya se fue. Aquí va a estar en Miami, pero nada más vino a dejarme al hotel. Y ella va a seguir conociendo, turisteando, pasándola bien. Se va a estar unos días, pero desafortunadamente no va a poder estar para el día de la final. Ni para las otras actividades. Dice Carlos sin ronca que te la cambien. Ojalá que no. Esperemos que no. Que no sea necesario. Saluditos. López Andrés. Hasta Colombia. Gracias. Hugo. Un beso, Hugo. Te extraño también. Te quiero. Dice Pablo, te ves radiante. Muchísimas gracias. La verdad estoy súper contenta de que ya estemos comenzando con las actividades de Miss Universo al fin, después de tanto tiempo de estar esperando. Y estoy segura de que va a ser una experiencia inolvidable, va a ser increíble. Y me muero, me muero por poder conocer ya a todas mis compañeras, por poder convivir y poder hacer todo juntas. Ahorita ha estado todo como muy por separado, muy distanciadas. Pero ya mañana, creo que por la tarde esto se va a ir a empezar a normalizar un poquito. Dice Carlos, ponle el límite de maletas de tu roomie, solo cuatro. Bueno, ya quiero ver cómo va a ser mi habitación real, porque les voy a enseñar esta. Solamente una cama. Aquí tengo algunas de mis cositas. Solamente una cama. Y por acá pues hay bastante espacio. Pero pues miren, aquí me caben sin problema mis maletas, que son cuatro grandes, más las cajas de traje típico, que son dos cajas gigantescas. Entonces ya ocuparía como la mitad de este espacio. Y si me llegan con 50 mil maletas, no sé dónde las vamos a meter. Espero que esté bastante grande el espacio que nos van a dar. ¿Cuándo te entregan la banda? No sé. Yo creo que hasta que terminemos de todas de los registros, de los fittings y de todo eso, creo que ya va a haber como alguna ceremonia más formal en donde ya nos den nuestra banda. No sé. Les voy a ir contando. Dice Laris, te ves hermosa, Andy. Gracias, Laris, te quiero. Dice Beto, Andy, te ves increíble. Saludos, gracias. Un beso. Saluditos a César hasta Guadalajara. Saludos a... Soy Nat Díaz, que dice, ella ya ganó, ella ya ganó. Gracias. ¿Cuándo llega mi familia? Me pregunta Julio. Mi familia llega el miércoles de la próxima semana. No sé a qué hora llegan. Pero van a estar en el show de trajes típicos. En la preliminar y en la final. Van a estar ahí en todo. Aquí está mi mami. Mami, te amo. Un abrazote. A Clis, te quiero, hermana. Saluditos a Carlos. A mis chicos de Andreamers. Saludos a Osvaldo. Nena, nena, te quiero. Te mando un beso. Dice Queens, México. El cabello se te ve espectacular. Gracias. Gracias. Bueno, pues es que es una combinación del trabajo de varios profesionales. Primero, Jordi, que me enseñó a... Ahí está. El primer día que llegué, sí se me frició un poquito el cabello. Porque no lo estilicé muy, muy bien, que digamos. No venía preparada para eso, pero ya ahorita súper bien. Y pues mi Julián, que me lo pintó. Me retocó el color de cabello. Me puso las extensiones, que son una maravilla. Nunca había tenido extensiones fijas. Y me fascinaron. O sea, simplifican la vida. Sí me tardo un poquito más peinándome, pero me encantaron. A ver, por aquí está Héctor, Cermeño. ¿Qué onda? No sé. No sé quién es mi roomie todavía. Estamos en cuarentena, por lo tanto... Pausando y pausando cada vez. Porque como que no hay buen internet, no lo sé. Pero ya, ya apagué el wifi y estoy con los datos a ver si esto está mejor. ¿Van a compartir cuartos? Yo me imagino que sí. Yo quiero pensar que esto de estar solas es solamente por lo de la cuarentena. Pero una vez que ya nos digan que estamos bien, yo me imagino que nos van a poner compañera de habitación. Eso está increíble. Me dicen mis chicos de Andreamers, el maquillaje te quedó increíble. Gracias. Muchísimas gracias. Le dediqué su tiempito. Ya saben que el maquillaje es algo que me encanta, entonces pues le eché ganitas. ¿Cuánto tiempo estarán en cuarentena? Vamos a estar... Un día nada más. Mañana... Mañana en la mañana me dijeron que me vienen a buscar. ¿Cuánto es la preliminar? El... Si no me equivoco, el 14. Saludos hasta Bolivia. Dice Chile Verde MX, te ves súper bien con este peinado. Muchísimas gracias. Bueno. Yo creo que me voy a retirar. Si no hay otra pregunta, veo que me están preguntando básicamente lo mismo. Porque hay un niño detrás de ti, no manche, no me asusten. Si soy muy cobarde para ese tipo de cosas. Bueno, no soy tan cobarde, pero sí creo en eso. Entonces no me asusten por el amor de Dios. Dice Salo, mucha suerte Andy. Eres una profesional en toda la expresión y extensión de la palabra. Gracias. Un beso Salo, te quiero. Saludos a Janelle. Un abrazo muy grande. We love you Andy. Gracias chicos de la corona plateada. También los quiero. Muah. Ya empiezan a preguntar cosas que no puedo contestar. Entonces me voy. Los dejo. Les mando un abrazo. Los quiero. Gracias por estar al pendiente. Gracias por siempre estar ahí al pie del cañón. Sigamos apoyando a México. Y les quiero pedir que por favor, si nos vamos a apoyar, que lo hagamos de una manera sana, con comentarios lindos, en las fotos donde yo aparezca. Si quieren apoyar a otras chicas adelante, todas merecen el apoyo, todas merecen el amor de todos ustedes, los seguidores. Pero por favor, evitemos los comentarios negativos, evitemos crear conflictos entre países, entre candidatas. Todas estamos aquí para disfrutar de esta experiencia, para vivirlo al máximo. Y queremos tener un buen recuerdo y queremos tener un buen recuerdo y no queremos que se vea empañado por los comentarios negativos en redes sociales. Los quiero, los adoro, les mando millones de besos y los voy a mantener al tanto de todo lo que va a estar sucediendo en estos días. ¿Ok? Espero poder tener como este tipo de ratitos para poder estar un poco más en comunicación con ustedes. ¿Sale? Un beso muy grande.